Hola, mi nombre es Estrella Cortés Ortega, pertenezco a la disciplina de artes y tradiciones populares y en esta ocasión pues les voy a practicar un poquito cerca del proceso de la realización de esta pieza que es la determinación para lograr algo. Esta pieza fue inspirada en Jacinta Hernández, una voladora cuetzalteca que ha tenido que luchar por más de 20 años con el usos y costumbres, con el machismo y ciertas cosas que a veces a uno como mujer pues nos pueden frenar un poco. El proyecto en general que se llamó Acahuar Mujer Artesana iba enfocado a eso, a resaltar todas las cualidades femeninas. Dentro de mi pieza se realizaron pues ocho figuras femeninas que resaltaban diferentes cualidades como la determinación, la sororidad, la fortaleza, el ser multifacéticas y también a la vez buscar esa revalorización del trabajo de la alfarería. Dentro del proceso creativo para realizar cualquier pieza en especial de este proyecto, previamente se tiene que hacer una sesión de fotos para tratar de plasmar lo más realista que se puedan ciertos detalles del traje, en este caso de la voladora y también más que nada para poder trabajar con las facciones y poder representar lo más realista dentro de la persona. También se hacen los bocetos a partir de esas fotografías. Obviamente a veces en el proceso pues va tomando ciertas modificaciones, se va modificando ya que el barro pues es un material muy noble pero también muy fuerte y no quien sea tiene la práctica para moldearlo con esa destreza, ¿no? con esa plasticidad. Entonces se va tomando la figura, se va elaborando completamente a mano. Este proyecto de jóvenes creadores a mí me ha permitido realizar trabajos muy, pues muy importantes, ¿no? Lograr ver que esas mujeres reales se plasmen ahí, que en el trabajo de campo se puede investigar, profundizar acerca de sus actitudes, de sus guerras, de sus luchas que llevan a diario, me permite revalorizar su existencia.